Un gusto reanudar las jornadas. Ayer tuvimos una pequeña introducción y ahora vamos a volver a algo serio. Es un doble placer presentar a Inés porque la he conocido durante años cuando pasó por el Instituto de Astrofía de Canarias, donde hizo su doctorado en física solar, por supuesto. Y después de trabajar investigando, cambió un poco de rumbo, pero en algo también muy importante, fue ser directora del Museo de Ciencia y del Cosmos en Tenerife, al lado de nuestro instituto. Y después de esto ha sido y sigue siendo director del Museo de Ciencia de Valladolid. Y ha ampliado mucho su campo y realmente el programa de lo que ella presenta en Valladolid es tan variado y tan interesante que es muy recomendable a cualquier persona que tiene ganas de ser un poco de pisuerga y pasar por Valladolid. Entonces, vale la pena. Pero ya he dicho demasiado. Inés va a no cantar, va a hablar y presentar esta ósula mío que tiene muchísimo interés. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, gracias por venir. Muchas gracias a John, que como ya todos conocen, el profesor John Beckman es un gran investigador, un gran científico. Hemos sido compañeros incluso de docencia y sin embargo amigo. Y bueno, gracias a él, a Pedro San José y al resto de los organizadores de estas jornadas que, por lo que veo, tienen un gran prestigio y se han consolidado como una oferta cultural fundamental en la ciudad de Almería. Os vale mío una invitación a la física solar. Les iba a pedir que cerraran los ojos. Creo que hay demasiada luz. Si podemos apagar un poquito esta. No sé si es por la tele. Bueno, no cierren los ojos porque no verán, pero sí, imaginen, imaginen el sol en el sur de Italia. Imaginen la calidez y la sonoridad del dialecto napolitano y disfruten de esta música con la fritura de los discos de pasta antiguos. ¡Aplausos! 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una imagen de cómo está el magnetismo en el Sol en este momento. Las zonas blancas y negras representan zonas de polaridad magnética opuesta, como los polos norte y sur de un imán. Como pueden ver, hay muchas zonas grises, pero también hay muchos polos norte y muchos polos sur. Y esto es lo que se llama un dopplergramo. Es una imagen de velocidad. El color oscuro significa alejamiento de nosotros, el color claro acercamiento. Lo que estamos viendo fundamentalmente en esta imagen es la rotación del Sol en esa dirección. Pero también, superpuesto, hay un montón de estructuras blancas, negras, que significa que hay movimientos en la superficie del Sol. Estas otras cuatro imágenes son en falso color, pero corresponden a radiación en distintas longitudes de onda o colores de la luz. Y nos están mostrando el aspecto del Sol que está por encima de la capa visible a simple vista. Este aspecto, un poco más, parece violento, con algo visible en el borde, que en luz visible no se ve, más aún. Y esta es radiación ultravioleta, lo que significa que esa zona está muy caliente. Fíjense que hay una zona oscura aquí y otra aquí, algo parecido a polos magnéticos también. En fin, podemos ver el Sol en todos y cada uno de los momentos ráceas, como digo, a un montón de satélites de observación que nos traen el Sol. Aquí, here comes the sun. Una música más. Una música más. En fin. ¿Dónde llega la Casa del Sol? Bueno, realmente desde dentro de la Vía Láctea la vemos como una banda lechosa que atraviesa el cielo nocturno, pero si pudiéramos verlo desde fuera nos daríamos cuenta de que es una galaxia espiral barrada, un núcleo más denso, más o menos esférico, con una barra hacia los lados y brazos espirales que salen. Y el Sol se encuentra en el extrarradio de la galaxia, en el brazo de Orión, a solo 260.000 billones con B de kilómetros del centro galáctico. Más importante para nosotros es dónde se encuentra la Casa del Sol respecto a la Tierra. El Sol ocupa un foco, no el centro, sino un foco, ya que las órbitas son elípticas, de las órbitas planetarias del Sistema Solar y la distancia en la Tierra es de 150 millones de kilómetros. Esta es una imagen, por supuesto, que no está a escala, donde podemos ver el Sol, Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, y mucho más lejos, Saturno, Urano, Neptuno, los planetas, los objetos transneterianos. Esta es una reflexión que me gusta hacer siempre. La distancia del Sol a la Tierra se puede medir en tiempo luz y es de 8 minutos luz. Es decir, la luz que sale de nuestra estrella tarda 8 minutos en alcanzarla, en alcanzar la Tierra. Es decir, que siempre estamos viendo el Sol como era hace 8 minutos. Es una bonita reflexión en el marco de la astrofísica porque significa que siempre vemos el Universo en diferido. Que a cada punto del Universo que miremos estamos viendo el pasado y además estamos viendo todos los pasados simultáneamente. Según a qué distancia esté el objeto que nos envía la luz. Incluso hay objetos que ya habrán desaparecido y habrán muerto, pero su luz está llegando ahora a nosotros. Algunas estadísticas vitales de la estrella de nuestra vida. ¿Cuánto mide? Su radio es de 696.000 kilómetros. Caben 106 tierras puestas en fila en el diámetro del Sol. ¿Cuánto pesa o cuál es su masa? Más precisamente, 2 por 10 a la 30 kilogramos. Dos quintillones de kilos. Y cuál es su... Perdón, porque le he dado... A ver, es que no veo mucho. ¿Cuál es su densidad media? Su densidad promedio. La densidad del Sol no es la misma en todas las capas, pero si repartimos toda su masa en todo su volumen, obtenemos un valor de 1,4 gramos por centímetro cúbico. Es decir, un dadito de un centímetro de lado de Sol pesa 1,4 gramos. Un dadito de un centímetro cúbico de un centímetro de lado de agua pesa 1 gramo. Es decir, el Sol sumergido en una inmensa hipotética piscina no flotaría. ¿Y cómo está de caliente? También hay bastantes valores diferentes de la temperatura del Sol, pero les voy a dar el valor de la temperatura en la superficie visible del Sol, que es de unos 5.800, 5.700, 5.800 grados. A los físicos nos gusta poner en Kelvin, pero para estas cantidades de grados Kelvin y grados centígrados es prácticamente equivalente. ¿Y cuánto brilla? ¿Se puede cuantificar la cantidad de energía que mete el Sol? Sí, en astrofísica lo llamamos luminosidad, es cantidad de energía por unidad de tiempo, y se miden vatios, como los de las bombillas. Y la luminosidad del Sol es 3,86 y ponemos 24 ceros. Bueno, 3,86 y 24 ceros, hemos movido dos lugares la coma en vatios, una auténtica barbaridad. Por supuesto, esta es la luminosidad emitida en el Sol, la que llega a la superficie de la Tierra es mucho menor porque se va, lógicamente, diluyendo por el camino. ¿Y qué edad tiene el Sol? Pues el Sol es una estrella madurita, en la mitad aproximadamente de su vida estable, unos 4.650 millones de años, y le queda otro tanto aproximadamente de vida estable. Y esta es una pregunta, esta es una de las preguntas del millón. ¿De qué está hecho el Sol? Pues el Sol está hecho de plasma, del llamado cuarto estado de agregación de la batería, sólido, líquido, gaseoso y plasma. Un plasma es algo así como una sopa de fotones, que son cantidades elementales de luz, de radiación electromagnética y de partículas. Y se caracteriza porque tiene un alto grado de ionización, es decir, los átomos de los elementos que están presentes se encuentran disociados, por una parte los núcleos, con los protones y neutrones, con carga neta positiva, y por otra parte los electrones. Los plasma se parecen, de alguna manera, a los fluidos, pero tienen características muy peculiares, precisamente, debidas al alto grado de ionización. La composición química de un kilo de materia solar es la siguiente. En la superficie, 730 gramos corresponden a hidrógeno, el elemento químico más abundante del universo, unos 250 a helio, el siguiente elemento químico en la tabla periódica, y el resto, en astrofísica lo llamamos metales, unos 20 gramos son metales, metales es todo lo que no es hidrógeno y helio. Y en el Sol hay prácticamente de todo. Hay hierro, hay calcio, hay carbono, hay azufre, hay manganeso, prácticamente, salvo los elementos de tierras raras, hay de todo. Eso no significa que el Sol haya fabricado esos elementos químicos, significa que la estrella Sol se ha formado a partir de batería interestelar que ya había sido procesada por otras estrellas anteriormente, enriquecida por otras estrellas. En el interior, la composición química es diferente. La cantidad de hidrógeno ha disminuido aproximadamente a la mitad, a favor de una mucha mayor cantidad de helio, y la cantidad de metales sigue siendo aproximadamente la misma. Y para plantear la siguiente sección... Sí, sí. Ponemos esta canción que habla del brillo del Sol. Me agradezco. Esta sí es la auténtica pregunta del millón de euros, que tuvo de cabeza a todos los físicos durante varias décadas, pues a finales del siglo XIX y hasta la primera, tercera década, yo creo, del siglo XX. La respuesta, finalmente, es que en el corazón del Sol y de las demás estrellas, que es lo que llamamos su núcleo más interno, que ocupa aproximadamente el 20% del radio, y que ahí sí la densidad es 160 veces superior a la del agua y la temperatura es gigantesca, 15 millones de grados, y si nosotros lo podíamos asociar a una bomba de hidrógeno natural o a un inmenso reactor de fusión nuclear, pues ahí tienen lugar reacciones termonucleares de fusión. Hay toda una cadena de reacciones que se pueden resumir en esta. Bueno, como sé que hay gente que no tiene por qué ser especialista, vamos a ponerla de una manera más comprensible. Cuatro núcleos de hidrógeno, es decir, cuatro protones. El hidrógeno solo tiene un protón y un electrón, y están cada uno por su parte. Cuatro protones se unen y dan lugar a un núcleo de helio más otras partículas, que ahora en este momento no nos interesa, y una cierta cantidad de energía. Y esa energía procede de la famosa fórmula de Einstein que hemos llevado todos en alguna camiseta o hemos visto en un póster. Hay una pequeña diferencia entre la masa de los resultantes de la reacción y de los reactivos. Esto es un poquito más masivo que esto. Y esa pequeñísima diferencia de masa multiplicada por algo, C es celeritas, la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, es una cantidad muy grande, elevada al cuadrado, convierte una minúscula cantidad de masa en una cantidad de energía. Las dimensiones de eso son una energía. Esa es la fuente de energía nuclear que se produce, eso en reacciones nucleares. Y bueno, esa es la fuente de energía del Sol y de las estrellas. Se produce en el núcleo del Sol y debe salir hasta la superficie hasta ser emitida al espacio en forma de radiación electromagnética. Son unas ondas, esencialmente luz. El objeto físico es luz, lo que pasa es que cambia la frecuencia o longitud de onda de esa luz. Vale, tengo unas noticias. Resulta que desde la superficie solar hacia el interior, la materia es opaca a la radiación. Es decir, nosotros no podemos observar directamente el interior del Sol. Esa zona es inaccesible a la observación directa, igual que cuando yo miro a través de un cristal y si veo, es transparente, pero si pongo mi mano no puedo verles a ustedes. Entonces, ¿cómo sondear el interior del Sol? Pues cada preguntarse cómo sondeamos el interior de la Tierra, que también es opaco. Lo hacemos haciendo taladros, haciendo perforaciones, pero con eso llegamos a unos pocos kilómetros. ¿Cómo sabemos entonces que en el interior de la Tierra hay hierro y níquel que es fluido? Pues gracias a los terremotos, que son ondas que viajan, ondas de presión, es decir, ondas en las que la materia de la Tierra se comprime y se expande, se comprime y se expande en la misma dirección de avance. Y esos terremotos tienen lugar en un punto, donde está el epicentro, y pueden detectarse en las antípodas, porque son capaces de atravesar el interior de la Tierra. Los sismógrafos que están en las antípodas del epicentro de un terremoto lo detectan. Bueno, pues en el Sol sucede algo parecido. También en el Sol se produce un pulso, una vibración, una oscilación, lo pueden llamar como quieran. El Sol late globalmente, así, inflándose y desinflándose, pero también por zonas. Y simultáneamente todo. Al mismo tiempo en el Sol tienen lugar multitud, millones de modos de vibración, de zonas que suben y bajan, que oscilan, de esta manera. Y su estudio es la tarea de la heliosismología. Sismología es el estudio de los terremotos en Tierra, y la heliosismología de los terremotos en el Sol. Y son ondas de presión, ondas P, como las ondas de los terremotos. Pues lo curioso es que esos terremotos, o solemotos, o ondas de presión en el Sol, no solamente tienen lugar en la superficie, sino que los modelos indican que también tienen lugar en el interior del Sol. De manera que el estudio de las oscilaciones solares da una información directa sobre lo que hay bajo la superficie del Sol, que es inaccesible a la observación directa. Y, como es una conferencia que contiene música, les quiero mostrar cómo sonaría la auténtica música del Sol. Las oscilaciones del Sol tienen un periodo medio de 5 minutos, se llama oscilación de 5 minutos. Eso en frecuencia es 0,0033 Hz. El oído humano empieza a escuchar a partir de 20 Hz hasta unos 15.000, bueno, luego ya vamos perdiendo los agudos. Es decir, un número de vibraciones por segundo. Es decir, se encuentra, la oscilación del Sol está en la región de los infrasonidos, es imposible escucharla. Pero si se coge el espectro de las oscilaciones solares y se multiplica por un factor 42.000, las frecuencias se convierten en frecuencias audibles y el Sol, vibrando, suena así. Se dan cuenta que no es una onda pura, que están superpuestas muchas frecuencias diferentes porque hay muchos modos de oscilación diferentes. Vuelvo a hacer la misma pregunta de antes. Antes pregunté por qué brilla el Sol. Vale, pues porque en su núcleo se genera energía mediante reacciones de fusión nuclear. ¿Pero por qué brilla? Bueno, pues porque esa energía viaja hacia el exterior a través de dos zonas. Una llamada zona de radiación y otra de convección. La zona de radiación ocupa desde el 20 al 70% del núcleo solar y la zona de convección el último tercio del radio solar. La zona de radiación podemos compararla con un material al rojo vivo. De la misma manera que aproximando las manos a una resistencia eléctrica sentimos el calor, son ondas electromagnéticas que viajan por el aire, pues eso sucede en la zona de radiación. La energía generada en el núcleo viaja mediante ondas electromagnéticas. Pero al llegar al 70% del radio solar se produce una opacidad de la materia. Lo que les he dicho, mirando hacia el interior, desde la superficie del Sol la materia es opaca. Ese último tercio del Sol no permite el viaje, el transporte de las ondas electromagnéticas de forma eficiente. Pero entonces surge otro mecanismo de transporte de energía que es la convección y que todo el mundo ha visto en un fluido hirviendo. Si tú pones un caldero de lentejas sobre la vitrocerámica, al comienzo la base del caldero está muy caliente, la superficie todavía está fría y esa diferencia enorme de temperatura hace surgir burbujas de material que se desplazan de abajo arriba, liberan su calor y vuelven a bajar. Es decir, la convección consiste en movimientos cíclicos de material que transportan el calor con la propia materia, no mediante ondas electromagnéticas. Y eso es lo que sucede en el último tercio del radio solar. Vale, pero si acabo de decir que el último tercio del radio solar es opaco, entonces ¿por qué brilla? Bueno, pues porque resulta que finalmente los últimos 500 kilómetros del radio solar, fíjense, frente a 696.000, esos sí que son transparentes. Entonces, como es una capa tan estrechita, la luz puede escapar de ahí y nos da la sensación de que el sol tiene un límite, una piel completamente nítida, que llamamos esfera de luz o fotosfera. Pues les voy a enseñar cómo es la piel de nuestra estrella. Esta es una foto preciosa tomada por algunos colegas del IAC, entre ellos mi director de tesis, Bernardo Vázquez, y fue tomada en un observatorio en Austria y nos muestra el sol, parecido al primero que vimos, pero en este caso, sobre la superficie del sol hay manchas. Estas manchas son variables, salen, se quitan, evolucionan. Como los astrofísicos somos bastante originales poniendo nombres, pues lo primero que nos damos cuenta es de que hay un fenómeno de oscurecimiento hacia el borde, el sol es más brillante en su centro que en el borde, y que hay manchas. Y cada una de estas manchas, ¿cómo es? Pues esta que les pongo aquí, que es una mancha muy de libro, muy típica, redondita, tiene nombre propio, se llama Claudia. Señores y señores, Claudia, Claudia, amigas y amigos. ¿Por qué le pusieron Claudia? Como digo, mi jefe y otros colegas. Pues porque la observaron en un, en este caso en un telescopio, en el Roque de los Muchachos, en La Palma, y dijeron, qué bonita es, es que es una mancha modelo, como Claudia Schiffe. Y se hicieron hasta camisetas, cuidado que somos frikis. Bueno, pues Claudia es una mancha tipo, que mide aproximadamente unos 30.000 kilómetros, y que está oscura. ¿Por qué está a la oscura? Pues posiblemente porque es más fría. Efectivamente, resulta que aquí la temperatura, si aquí hemos dicho que esto es la fotosfera, la superficie del Sol, son unos 6.000 grados, en la umbra, que es como se llama esta zona oscura de Claudia, la temperatura es unos 4.000 grados, unos 2.000 grados menos. Esta zona se llama umbra, y esta se llama penumbra, tiene un aspecto filamentoso, como pueden ver. ¿Por qué está oscura? ¿Por qué está más fría, Claudia? Pues porque las manchas solares son intensas concentraciones de fuerza magnética en el Sol. Las líneas de fuerza magnética en Claudia forman una especie de gavilla, de haz, de líneas muy apretadas, muy intensas, que aquí en la zona de la umbra son perpendiculares a la superficie, es decir, saldrían de la pantalla hacia afuera. Les he dicho que el movimiento, para la convección, la materia tiene que realizar movimientos cíclicos, subir y volver a bajar. Resulta que en el Sol, la materia tiene un cierto grado de ionización y se produce un fenómeno que se llama de congelación del campo magnético, es decir, el campo magnético se ve obligado a moverse con la materia y la materia se ve obligada a moverse o a deformarse con el campo magnético. Cuando hay una fuerza magnética muy intensa en forma vertical, las partículas no pueden fácilmente atravesar las líneas de fuerza y hacer el movimiento cíclico de convección. Es decir, la presencia de un magnetismo intenso perturba fuertemente la convección que está calentando la fotosfera desde abajo y como la convección funciona menos eficientemente, esa zona es más fría, 2000 grados más fría, y por eso la umbra de Claudia se ve oscura, porque es más fría. En la penumbra, las líneas de fuerza que venían perpendicularmente a la superficie se abren en forma radial correspondiente a esta forma, como digo, radial, y ahí sí que existe algo de convección y por eso tiene un brillo intermedio y una temperatura intermedia. Ojo, Claudia se oscura en términos relativos. 4000 grados son muchos grados menos que la fotosfera circundante, pero si sacásemos a Claudia con sus 30.000 kilómetros de diámetro fuera del Sol, brillaría 10.000 veces más que la luna llena. ¿Y qué hay alrededor de Claudia? Pues alrededor de Claudia, otro nombre original puesto por los maestros físicos, granulación. ¿Y qué es eso? Pues fíjense, estamos viendo la parte superior de las más pequeñas celdas de convección que están calentando la fotosfera desde abajo. El último tercio del radio solar corresponde a movimientos convectivos, pero esos movimientos convectivos se organizan en varias escalas de tamaño espacial. Y el más pequeño y el que mayor contraste tiene luz visible es el de la granulación. Cada uno de estos granitos corresponde a materia brillante que está ascendiendo y los espacios intergranulares son la materia que se ha desparramado horizontalmente, ha liberado su calor y vuelve a caer por los espacios oscuros haciendo este tipo de movimientos. ¿Y estos granitos de arroz como de qué tamaño son? Pues más o menos como la península ibérica. Bueno, pues ahora que hemos visto la fotosfera quieta, vamos a verla en detalle y en acción. Son imágenes de la torre solar sueca del Observatorio del Roque de los Muchachos. Nos estamos acercando a la superficie solar, a una zona de mancha, como ven, distinta de Claudia. Quiero llamar la atención sobre la resolución espacial que se consigue con este telescopio. Estas pequeñas estructuras, eso que estamos viendo ahí, ese puntito brillante, este, esto. Esos puntitos tienen un tamaño aproximado de entre 100 y 150 kilómetros. Es decir, estamos siendo capaces de resolver a 150 millones de kilómetros de distancia 100 kilómetros solo en la superficie del Sol. Esta es una umbra muy diferente de la de Claudia, una penumbra bastante deformada y la reanulación. Aquí vemos la fotosfera en acción. Es una zona de emergencia de campo magnético entre dos manchas y la reanulación aquí está muy perturbada por lo que les he dicho antes. Realmente no son los reanulitos así más redonditos como una paella que veíamos antes. Ven que hay como si hubiera tráfico. Es una película acelerada. Cuando uno ve esto en tiempo real no acelerado pues la reanulación la ves cambiar muy poquito pero aproximadamente digamos que un granulo lo puedes identificar durante un tiempo aproximado de unos 10 minutos, 10-15 minutos. Una canción más para hacernos una interesante pregunta. Un rayo de sol ¡Oh, oh, oh! Me cago tu amor ¡Oh, oh, oh! Un rayo de sol ¡Oh, oh, oh! A mi corazón ¿Ustedes creen que el sol termina en la fotosfera? Si se acuerdan de la primera de las diapositivas deben decirme que no. Si alguien ha visto un eclipse total de sol se dará cuenta de que en los primeros segundos del eclipse justo cuando la luna está a punto de cubrir completamente el disco del sol o en los últimos segundos antes de que se descubra aparece alrededor del disco solar un brillo rojizo. De hecho ese pink flash que llaman los ingleses es la cromosfera o esfera de color y corresponde y corresponde realmente a una capa de sol que está por encima de la fotosfera. Y lo he llamado lo del rayo de sol porque muchas veces en esos momentos se produce un brillo muy intenso como una especie de rayo debido a alguna de las estructuras de la cromosfera. Así es la cromosfera vista con ocasión de un eclipse del año 99 la luna está ocultando el disco brillante del sol y estamos viendo aquí luz rojiza rosada correspondiente a hidrógeno. Pero también podemos ver la cromosfera por delante del disco solar no solamente en el borde con ocasión de un eclipse utilizando determinados filtros. Y el aspecto de la cromosfera es este. Fíjense que no es la misma fotografía que antes pero se ve algo que es la contrapartida varios miles de kilómetros más arriba de las manchas solares pero muy importante rodeando a las manchas solares hay siempre zonas brillantes mucho más extensas que las manchas que reciben el nombre de plas plas es como playas en francés pero no se traduce. Y podemos ver el aspecto de la cromosfera en otro filtro en este caso también es un filtro de hidrógeno y alguien lo comparó con una pradera ardiente. Lo más interesante de esta imagen es que vemos unas estructuras muy alargadas estamos hablando de decenas de miles de kilómetros en este caso centenares que se llaman filamentos y que son oscuras y también vemos que en el borde del sol hay unas estructuras que luego veremos con más detalle en forma de arco a veces un único arco a veces varios que se llaman protuberancias. Cuando vean algún artículo científico o periodístico más bien la palabra llamaradas no hay nada en el sol que se llame llamarada no hay ninguna estructura solar que se llame llamarada es una mala traducción del inglés o un invento de los periodistas pero no se dice llamaradas y cuando vean prominencias también es una mala traducción de prominence es protuberancia y protuberancia y filamento es exactamente la misma estructura lo que pasa es que corresponde a concentraciones de hidrógeno de gas o en general de gas más denso y más frío que el entorno en forma de arco suspendidas gracias al campo magnético sobre la fotosfera inmersas en la cromosfera que cuando se ven proyectadas he dicho más denso y más frío cuando se ven proyectadas sobre la cromosfera que es más caliente se ven oscuras pero cuando se ven sobre el fondo de cielo más frío se ven brillantes pero son la misma cosa. Vamos a ver la cromosfera en acción en este caso es una imagen quieta pero vemos una inmensa protuberancia en forma de arco y este es el tamaño de la tierra por comparación esta fue la protuberancia que nos regaló la primera luz del SDO del Solar Dynamics Observatory el 30 de marzo de 2010 y ahora vamos a verla realmente en acción esta es una protuberancia eructiva en la que hay parte de materia que sale del Sol y escapa supera la velocidad de escape y sale despedida hacia el espacio como pueden ver hay otra parte que queda ligada al Sol lo mismo que aquí en forma de lazos magnéticos esa no escapa esa materia está confinada con el campo magnético y yo tenía que hacer un homenaje a mis amados Leloutier que cantan con mucha guasa esta gosa nova o Sol o Sol o Sol o Sol que marcha el arpente o Sol con cineros desventes o Sol tan firme y unido o Sol que fuego encendido que el tema estaba perdido o Sol los monstruos del nido o Sol o Sol Digo lo de sostenido porque la pregunta es ¿y en la cromosfera se termina el Sol? Pues se sostiene más allá Pues tampoco se termina en la cromosfera porque cuando el eclipse continúa y finalmente el disco de la Luna tapa completamente la fotosfera aparece una fascinante diadema que es la corona se llama la corona del astro la corona está ahí siempre lo que pasa es que su brillo en luz visible es aproximadamente un millón de veces menor que el brillo de la fotosfera entonces no se ve a simple vista pero yo recuerdo algunos días de extraordinaria transparencia en la atmósfera de los seroteros del roque de los muchachos y poníamos el dedo tapando el disco del sol y se intuía la corona y decíamos hace un día coronar realmente pues esta imagen no es durante un eclipse la pongo porque es una imagen muy antigua una de las primeras tomadas con un coronógrafo un coronógrafo es un telescopio que produce eclipses artificiales es decir que mete un tapón en medio del sol y oculta artificialmente el disco del sol para poder ver la corona es para contarles que la corona es muy dinámica y tiene estructuras en forma así como de chorro de abanico de penacho que se llaman chorros coronales ahí ese color rojizo es saturación porque realmente lo más brillante que hay en esta imagen es una protuberancia de la cromosfera que se ha metido ahí en la corona y hay zonas donde no hay emisión en luz visible que se llaman agujeros coronales esta imagen no les recuerda un poco a esa típica foto que hemos visto en los fotodibujos en los libros de física de cuando somos pequeños de unas limaduras de hierro puestas en papel se pone debajo un imán y se ve como las limaduras se orientan de esta forma siguiendo las líneas de fuerza magnética del polo norte al sur algo de eso tiene que ver esta es la imagen de la corona completamente distinta de la anterior del eclipse del 21 de agosto del año 17 saben que atravesó Estados Unidos y que tuvo pues un fue el eclipse más observado de la historia esto es como se observaba en tierra así lo observaba Hinoade que es un telescopio de rayos X que está en órbita obviamente los rayos X no llegan aquí japonés lo observó el mismo día pero para Hinoade tal como era su orientación la luna no ocultaba totalmente el disco del Sol sino que era un eclipse parcial y ahí estaba observando el Sol en rayos X fíjense zona oscura en rayos X agujero coronal y puntos brillantes en rayos X que veremos luego qué contrapartida tienen con otras estructuras vamos a ver la corona en acción esto es un auténtico festival astronómico que tuvo lugar en enero del año 2002 y está observado por el satélite solar angelesférico serratri SOHO que aún sigue en órbita vamos a ver este es el planeta Venus este es un cometa va a repetir la película y esta es una expulsión o eyección de masa coronal de nuevo Venus la raya es un artefacto quiero decir es un efecto óptico por saturación el cometa con este nombre imposible pasa por detrás del Sol y se queda tan pancho es decir nosotros estamos viendo todo en el mismo plano pero no pasa nada y aquí tiene lugar uno de los fenómenos más violentos que suceden en el Sol que es la expulsión de una inmensa burbuja o manta o cantidad de materia desde la corona que se llama una CME corona más eyección este es el palito del tapón así de grande de un disco metálico que está ocultando el Sol que tendría este tamaño fíjense con este instrumento estamos viendo que el Sol realmente está mucho más allá de su verdadero de su tamaño así que la última pregunta rayando el Sol es Maná rayando el Sol es más fácil llegar al Sol que a tu corazón me muero por ti viviendo sin ti y no aguanto me duele tanto estar así ¿hasta dónde llega el Sol? la atmósfera del Sol la Tierra no termina de forma abrupta hasta aquí hay Sol y a partir de aquí no hay Sol realmente la atmósfera del Sol supone una dilución o una poco a poco de la atmósfera del Sol y de su influencia en cuanto a partículas en cuanto a magnetismo mezclándose con el medio interplanetario la capa más externa del Sol es la heliosfera y vivimos dentro de ella realmente las naves Guayaer que han sobrepasado ya la órbita de Plutón todavía han detectado efectos en el medio interestelar que proceden del Sol luego vivimos bajo la influencia del Sol vivimos en la heliosfera todo el sistema solar está inmerso todavía en la heliosfera y vivimos rayando el Sol aquí Loquillo tiene una canción muy curiosa en la que aparece uy la lenta una palabra que yo nunca esperaría en una cansa en pop ¿no? es se refracta su luz me hizo tanta gracia como entra el Sol en los lugares que habitan los hombres y se refracta su luz bueno pues hablando de refracción vamos a hablar de los instrumentos que nos permiten ver el Sol muchos ojos miran al Sol yo les traigo aquí una pequeña selección de los instrumentos que nos permiten observar y monitorizar nuestra estrella continuamente estéreo estéreo una cosa que hacemos muy bien los astrofísicos es buscar acrónimos siglas estéreo es Solar Terrestrial Relations Observatory estéreo como los ojos en estéreo nosotros vemos en tres dimensiones porque tenemos dos ojos separados ¿no? y luego cuando el cerebro hace la combinación de las dos imágenes nos permite hacer una visión 3D bueno pues el proyecto estéreo que vio su primera luz en diciembre de 2006 consiste en dos instrumentos gemelos que llevan a bordo un montón de aparatos que sirven para ver para investigar la conexión entre la corona y la heliosfera ondas medir partículas en situ en fin diversos y que tiene esta pinta bueno tiene sus paneles solares para orientar que van los distintos aparatos las antenas y todo esto por dos estéreo ahead estéreo behind estéreo por delante y estéreo por detrás ¿dónde está estéreo hoy? pues en este momento el 29 de abril a las yo lo puse a las 18.35 tc son 8 y media a ver bueno vamos un poco más tarde el sol se encuentra aquí esta es la órbita de Mercurio de Venus los dos instrumentos de estéreo van uno por delante y otro por detrás de la tierra aproximadamente en la misma órbita de nuestro planeta entonces cuando desde la tierra se combinan las dos imágenes de estéreo delante y estéreo detrás se puede obtener una imagen tridimensional del sol lamentablemente estéreo behind interrumpió su comunicación en septiembre de 2016 y no ha sido posible recuperarla no importa son instrumentos duplicados es decir hemos perdido esa posibilidad de hacer una imagen tridimensional pero seguimos teniendo los instrumentos del otro vamos a ver una protuberancia vista por estéreo uno y otro ahí ve ven que la imagen del sol tiene distinto tamaño claro porque no tienen por qué estar exactamente a la misma distancia del sol la película se repite ven esto que vemos aquí este otro instrumento lo está viendo desde aquí y aquí tenemos un filamento oscuro que es esa protuberancia la ven una protuberancia eructiva en el borde brillante y sin embargo vista aquí son simultáneas en las imágenes increíble la verdad bueno los últimos mirones el SDO el Solar Dynamics Observatory del cual he puesto ya bastantes imágenes vio su primera luz el 30 de marzo del año 2010 lleva varios instrumentos a bordo para observar en radiación ultravioleta para hacer heliosismología hacer estudios del magnetismo hacer imágenes allá son imágenes en distintos colores también tiene este aspecto y bueno un dato curioso genera 1,5 terabytes de datos al día o sea cada 36 segundos llenaría un CD de datos y vamos a ver lo que les dije antes que la vimos quieta esta es la protuberancia eructiva que nos regaló SDO en su primera luz la película es repetida una protuberancia de la cual hay una parte que se suelta pero hay otra parte que se ve obligada a retornar una especie de lluvia sobre la superficie del sol ahora hacen un de zoom que resulta todavía más impresionante porque nos damos cuenta de que si estos son 600.000 kilómetros pues eso de ahí está midiendo a lo mejor 200.000 otro de los mirones el iris el Interface Region Imagine Spectror bueno pues otro aparato que cuál es su ventaja pues miren esta es una región del sol estamos viendo la cromosfera con su mancha con su flash brillante y este trocito rojo así es como lo ve el instrumento a bordo de SDO y así es como lo ve iris fíjense el nivel de resolución de detalle muchísimo mayor ¿de acuerdo? otro de los mirones este sí que es reciente fue lanzado en agosto de este año el día 12 de agosto la Parker Solar Probe es sonda y lleva el nombre de Parker en homenaje a Eugene Parker un físico solar afortunadamente aún está vivo bueno este instrumento se va a acercar al sol más de lo que lo ha hecho nunca ningún otro instrumento va a completar este fue el momento del lanzamiento va a completar 24 órbitas va a hacer flyby que es lo que traducimos por asistencia gravitatoria en Venus ¿qué significa eso? es algo así como ir a coger carrerilla a Venus se aproxima mucho al planeta Venus y allí cambia su aceleración y cambia su trayectoria para ir consiguiendo órbitas alrededor del sol cada vez más cerradas y en su máximo acercamiento el primer perihelio perihelio es el punto de máximo acercamiento al sol lo ha conseguido el 5 de noviembre pasado pero el máximo acercamiento que tendrá lugar en 2024 será a sol 6,27 millones de kilómetros del sol eso es muy poquito frente a 150 millones de kilómetros en ese momento su máxima velocidad será de 692.000 kilómetros por hora y este periodo orbital es de unos 88 días esta es la imagen del 29 de abril o sea ahora mismo la parque solar pro está aquí después de haber hecho su primera órbita y bueno los instrumentos que lleva pues siempre son parecidas este tipo de satélites quizá lo más destacable de una sonda que se acerca tanto al sol es que lleva obviamente un escudo de un composite de un compuesto de carbono de 12 centímetros de espesor con varias capas de composiciones diferentes porque debe soportar una temperatura ambiente de cerca a los 1.400 grados otro de los últimos milones va a ser lanzado el año que viene en febrero si todo va bien se llama SOLO como Han Solo Solar Orbiter es de nuevo otro instrumento que va a orbitar al Sol y tiene la peculiaridad de que se va a salir del plano de la eclíptica del plano en el que está la órbita de la Tierra y la de casi todos los planetas para poder observar los dos polos del Sol y para ello va a tener que hacer para poder modificar su trayectoria va a tener que hacer varias flybys varias asistencias gravitatorias en Venus y en la Tierra en este caso se va a acercar bastante pero por lo tanto 42 millones de kilómetros también lleva un escudo técnico de tres capas y tiene la peculiaridad también de que cuando esté del otro lado del Sol va a tener que operar autónomamente sin comunicarse con la Tierra lleva diversos sensores telescopios y bueno lo que destaco aquí es la participación española el investigador principal del detector de partículas energéticas es Javier Rodríguez Pacheco de la Universidad de Alcalá y en este instrumento que va a medir campo magnético y el biosismología está liderado por Alemania pero hay una colaboración muy importante en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en el INTA en el Instituto de Técnica Aeroespacial algo en el IAC y otros países y también toda la coordinación de los datos se hará desde ESAC que está en Madrid bueno es una imagen artística de lo que será este satélite uno de los últimos mirones que esperamos que comience su construcción en el año 21 será el EST European Solar Telescope esto va a ser un auténtico monstruo en tierra esta vez de 4 metros de diámetro que va a ir ubicado en las Islas Canarias aún no se sabe si en el Roque de los Muchachos o en el Teide es un consorcio de 17 países europeos que como digo se espera el comienzo de su construcción en el año 21 y la primera luz en 2027 aquí tenemos las Canarias ahora ya muy diplomáticamente no enfoca ninguna de las islas y nos pone un paisaje típico canario pero podría ser de cualquiera de las dos de Tenerife de la Palma como ven la cúpula de estos telescopios solares muchas veces tiene esta forma de capota permite abrirla totalmente no dejar una ventana como se suele hacer en telescopios nocturnos tamaño relativo de un telescopio cuyo espejo primario es de 4 metros el coche las personas en fin yo creo que con esto le vamos a ver la estructura interfina a los electrones bueno quiero contarles algo para cuando vaya a tomar un café y alguien diga que la inversión en ciencia o en astrofísica es cara desde el comienzo del proyecto allá por 2008 pues todo proyecto tiene diversas fases una fase de estudio de diseño una fase de trabajo estratégico una fase preparatoria en fin 7 millones de euros 12 millones de euros 12 y 7 19 y 15 34 ¿no? y 180 que es lo que va a costar desde 2001 hasta 2027 ¿210? qué birria eso no llega ni a dos Ronis el Roni es mi unidad monetaria favorita un Roni es lo que viene a costar el traspaso de Cristiano Ronaldo 112 millones de euros o sea desde 2008 que se comienza a diseñar y a pensar en este telescopio hasta el momento en que vea su primera luz este enorme esfuerzo de 17 países que habrá dado trabajo a un montón de astrofísicos y que habrá tirado de la tecnología de todos estos países y que nos permitirá saber más que es lo que nos hace más humanos habrá costado menos de dos Ronis ahí lo dejo para la reflexión esta es una preciosa música que aquí en Andalucía supongo que les gustará a estar atentando y o rostro .... ... El sol joven y fuerte ha vencido la luna que se aleja impotente del campo de batalla Bueno, he puesto esta música por lo de joven y fuerte, ¿no? El sol es una estrella activa. Activa no significa nerviosa, como las personas. En astrofísica, el término actividad es todo lo relacionado con el magnetismo. Entonces, quiere decir que el sol es una estrella magnética. Y traigo esta cita tan curiosa de Robert Layton, uno de los descubridores de las oscilaciones solares allá en los años 70, del siglo pasado, que dice que si el sol no tuviera campo magnético, sería una estrella tan poco interesante como los otros astrofísicos piensan que es. Siempre cuando se habla de astrofísica parece que tendemos a pensar en las galaxias, en la cosmología, y que el sol, bueno, porque está ahí al lado, pues es poco interesante. Bueno, pues la mayor parte del interés del sol procede de que es una estrella activa, magnética. Pero es que además se puede decir en sentido figurado y literal que tiene una personalidad magnética. Y se llaman regiones activas a las manifestaciones del campo magnético en todas las capas del sol. Antes, les he comentado que había manchas en la fotosfera y luego en la cromosfera se veía el residuo de la mancha y una plaza alrededor y posiblemente más arriba puede o no haber una protuberancia y es posible que vaya asociada a una erupción de masa coronal, etc. Bueno, pues ese magnetismo del sol, que es variable, además, no solo es activa, es variable, cambia drásticamente con un periodo de unos 11 años, el cual seguro que han oído hablar alguna vez en medios de comunicación que llamamos el ciclo solar. Esta es la imagen del sol en uno de los colores que nos muestra el SDO. En el año 2008 estaba de lo más sosito, pero a medida que van transcurriendo los años pues aparecen estructuras brillantes, fíjense que todas ellas están así como en bandas paralelas al ecuador, en el año 2013 hubo un máximo de actividad magnética solar y ahora, en 2018, estamos en mínima actividad, por eso no había ni una mancha sobre la superficie. Realmente, uno de los índices para ver la evolución del ciclo solar es contar manchas sobre la superficie del sol y esto se viene haciendo de manera regular desde aproximadamente el inicio del uso del telescopio con propósito astronómico. Allá por 1.609. Entonces, bueno, las medidas obviamente son más precisas a medida que ha ido transcurriendo el tiempo, pero vemos que aumenta el número de manchas, disminuye, aumenta, disminuye, aumenta, disminuye con un periodo aproximado de 11 años. Aproximado, a veces son 10, a veces son 13. No todos los ciclos tienen la misma intensidad, aquí tenemos número de manchas, aquí fecha y lo que podemos observar además es que superpuesto al ciclo de 11 años hay otras periodicidades mucho mayores. Aquí hubo una época enorme de, fíjense, por lo menos 1750, 1720, 70 años en los que prácticamente no se vio ni una mancha. Y qué curioso, esa época llamada mínimo de Mander está correlacionada con una época en la que en Europa hubo unos inviernos severísimos, se podía patinar en el Támesis y en el Sena, hay constancia en cuadros de la época y en textos, se llamó la pequeña edad de hielo. O sea, cuando el Sol está muy poco activo hace frío. Curioso. Hay otro pequeño mínimo aquí, el mínimo de Dalton, aquí tenemos una época en la que a lo largo del siglo XX los máximos han sido bastante activos, el máximo moderno. Aquí se representa el ecuador solar, latitud norte, latitud sur, la latitud, la posición en el disco del Sol donde van apareciendo las manchas a lo largo del tiempo. Un ciclo que comenzara más o menos por aquí empezarían a aparecer manchas en latitudes en torno a 30 grados norte, 30 grados sur y a medida que va avanzando el ciclo, al cabo de unos 10 años, las manchas se han ido concentrando cada vez más cercanas al ecuador y luego, en el ciclo siguiente, comienzan a aparecer manchas nuevas. ¿Y cómo se sabe que no son de un ciclo y otras de otro? Pues porque resulta que las manchas normalmente no aparecen aisladas, sino en grupos y cada uno de esos grupos suele tener una mancha líder en el sentido de la rotación del Sol, la que va en cabeza y una mancha de cola con polaridades magnéticas opuestas. La configuración de las manchas, de los grupos de manchas en el hemisferio norte y sur del Sol es opuesta. Si la mancha líder del hemisferio norte tiene polaridad norte y esta sur, el hemisferio sur es al revés. Y cuando cambia el ciclo se invierten. Es decir, el verdadero ciclo magnético del Sol no es de 11 años, es de 22, que es lo que se tarda en reproducir la misma configuración magnética. Este diagrama de posiciones de las manchas se denomina diagrama mariposa por razones obvias. El ciclo 24 en el que nos encontramos ahora es este, es el menor en los últimos 200 años. Ha sido inusualmente poco activo, de hecho, todas las predicciones que hicieron las tuvieron que revisar a la baja. Estas son las predicciones, nos encontramos aquí en 2019, en el mínimo, tuvo un doble máximo, o sea, parecía que ya había alcanzado un máximo pero volvió a caer el número de manchas y volvió a crecer y estas son varias predicciones para el ciclo 25 que, bueno, se dice que quizás sea un poquito más activo. Este es el ciclo 24 con más detalle, con su doble pico. Además de ser una estrella activa y variable, es una estrella con carácter y a veces con mal carácter, como pueden ver ahí. Esta es una de las CMS, coronal mass ejection, quizá la mayor y más duradera nunca observada. aquí la vemos con mayor resolución espacial, fíjense, la erupción y aquí vemos este es el disco del Sol, esto sería un coronógrafo, han superpuesto la imagen, fíjense, la erupción de materia que sale despedida al espacio interestelar y que eventualmente podría venir dirigida hacia la Tierra. Pues de eso vamos a hablar ahora, de la relación con el sol diario. Lidia entonces está viviendo, a mí me gusta más traducirlo por conviviendo, porque sería el título de un proyecto de la NASA que realmente incluye el Solar Dynamics Observatory, otros muchos satélites y telescopios en Tierra y por supuesto pues congresos, contratos, becas, en fin, es todo un proyecto para estudiar cómo convivimos con esta estrella. La interacción del Sol con la Tierra se produce fundamentalmente a través de tres canales, uno es la radiación visible, la luz, que podemos ver con nuestros ojos que varía a lo largo del ciclo. ¿Cómo pensarían ustedes que varía? Hemos dicho que cuando el Sol está más activo magnéticamente tiene más manchas, las manchas son oscuras, entonces tenderíamos a pensar que cuando el Sol está en el máximo de actividad recibimos menos radiación del Sol. Pues no, es al revés, recuerden que les dije que cada una de las manchas está rodeada por una plash, por una zona brillante mucho más extensa que la mancha y que su grupo de manchas. En el balance predomina el exceso de brillo de las plash sobre el defecto de brillo de las manchas. De manera que cuando el Sol está en máxima actividad realmente emite más radiación. Las variaciones en un trango visible son muy pequeñitas, del 0,01%, pero son variaciones importantes y al fin y al cabo la irradiancia, la cantidad de radiación que recibimos del Sol determina la temperatura en la Tierra y en los océanos y por lo tanto la influencia del Sol y sus variaciones cíclicas tienen que ser tenidas en cuenta en los modelos que se hacen de cambio climático. La radiación muy energética es decir, la radiación ultravioleta rayos X y rayos gamma sí que varían incluso en un factor 50% a lo largo del ciclo solar. Lo que pasa es que su influencia se queda en la atmósfera. Estamos protegidos por la capa de ozono y efectivamente pues no nos afecta. Pero sí es cierto que cuando la Tierra no tenía la atmósfera que tiene hoy día la radiación ultravioleta procedente del Sol pudo producir mutaciones y por lo tanto cambiar el rumbo de la evolución de la vida. Y luego muy importante en nuestro mundo actual el flujo de partículas cargadas. El Sol está emitiendo partículas cargadas todo el rato. Fíjense que es una estrella es una bola de gas entre comillas muy caliente. Eso está en expansión continuamente. Está perdiendo un montón de toneladas de materia por segundo en forma de viento solar y el viento solar más que hecho un flujo pues a veces variable y racheado de partículas procedentes del Sol que además se ve incrementado cuando hay CMS coronal mass ejections furguraciones intensas otro tipo de fenómenos protuberancias eructivas y todo esto las partículas cargadas procedentes del Sol en el entorno de la Tierra constituyen el space weather weather en inglés es el tiempo no el clima el clima es a largo plazo el tiempo es el de cada día cuando te dicen que tal hace hoy ese es el tiempo pues space weather es el tiempo variable a escalas de días que sucede en el entorno magnético de la Tierra y hay que estudiarlo muy bien porque tenemos un montón de satélites rodeando nuestro planeta que nos permiten comunicaciones orientación por GPS observaciones astronómicas estudios meteorológicos etcétera pues algunas cosas de la convivencia con esta estrella son por ejemplo cambios en la abundancia de ciertos isótopos isótopos son variedades de átomos por ejemplo el carbono tiene 6 protones en el núcleo cuando tiene 6 neutrones es carbono 12 cuando tiene 8 neutrones en el mínimo de actividad solar nos llegan más rayos cósmicos que son partículas muy energéticas procedentes de otros lugares del universo a nuestro sistema solar y eso incrementa la producción de isótopos bueno ¿y esto para qué vale? resulta que se ha observado una anticorrelación o sea más número de manchas menos abundancia de carbono 14 y al revés ¿para qué sirve? pues para estudiar el ciclo solar en momentos en los que no teníamos registro escrito por ejemplo se puede estudiar la abundancia de carbono 14 en los anillos de los árboles o también en catas de hielo que se hacen en la Antártida por ejemplo ahí en ese caso es otro isótopo de berilio de otro elemento químico pero eso permite hacer paleomagnetismo estudiar cómo han sido los ciclos solares en épocas anteriores al registro mediante telescopios también se producen variaciones en la cantidad de ozono esto no está de todo claro si en época de máxima actividad solar se produce más o menos ozono porque parece ser que en épocas de máximo hay mayor radiación ultravioleta que al interaccionar con el oxígeno y nitrógeno de la alta atmósfera hace cambiar el ozono pero lo que ha sucedido también es que a ese efecto de origen solar se ha superpuesto en las últimas décadas un efecto de origen antropogénico humano que es la emisión de los clorofluorocarbonos estos con lo cual realmente es difícil discriminar de quién es la culpa lo que he mencionado antes en máxima actividad el sol es más luminoso realmente y aunque esas variaciones sean pequeñas tienen que ser tenidas en cuenta en los modelos de cambio climático por lo que mencioné anteriormente porque los largos mínimos de actividad como el mínimo de Mounder coincidieron con la pequeña edad de hielo aquí esta es la pequeña edad de hielo ese es el ciclo de manchas y entonces correlación no significa causalidad significa que coinciden las tendencias pero hay que tenerlo en cuenta en los últimos años se acuerdan que hemos hablado del máximo moderno ha habido una mayor actividad durante varias décadas mayor irradiancia solar mayor temperatura alentamiento bien pero es que al mismo tiempo hemos incrementado muchísimo la emisión de gases de efecto invernadero que también produce calentamiento aparte de que realmente ahora nos estamos gozando el anillo carbónico de la revolución industrial porque el tiempo de residencia en la atmósfera de estos gases de efecto invernadero es larguísimo superan los 200 años en fin quiere decir que hay efectos que van en la misma dirección y es difícil discriminar cuáles son efectos solares cuáles son factores humanos y cómo responde la atmósfera al nivel de la troposfera de donde nos encontramos cuando las interacciones se producen en la muy alta atmósfera en todo caso hay algunos gráficos que son bastante impresionantes este es el último informe del IPCC del panel intergubernamental para el cambio climático emitido en 2013 el quinto informe y de estas son las contribuciones al incremento de temperatura aquí incremento aquí disminución y las causas calentamiento observado todo esto ¿a qué se debe? gases de efecto invernadero vale con una barra de error grande pero mucho otros forzamientos antropógenos esto produce enfriamiento el enfriamiento se produce cuando hay hollín de incendios eso bloquea el solar por ejemplo forzamientos antropógenos combinados el efecto neto es de calentamiento forzamientos naturales ahí está la influencia del sol pequeñita pequeñita en comparación con todo lo que es antropogénico es decir el sol viene siendo sol desde hace 4.650 millones de años con su ciclo de actividad y no podemos hacer nada sobre la emisión de gases invernaderos sí podemos hacer aunque detuviéramos en seco la emisión de CO2 seguiría aumentando la temperatura por lo que les he dicho por el tiempo de residencia en la atmósfera pero quizás sí que vale la pena que pensemos un poco en qué mundo qué planeta queremos dejar a nuestros hijos y la última cosa de la convivencia de la que quiero hablar son las tormentas geomagnéticas estamos hablando de que vienen del sol partículas cargadas a altísimas velocidades que producen en la magnetosfera que es el escudo magnético de la tierra ondas de choque con efectos pues muy diversos por ejemplo una mayor ionización en la ionosfera donde se reflejan las señales de radio alteraciones de las medidas del campo magnético terrestre dificultades en la reducción y transmisión de radio perturbaciones en redes de fluido eléctrico y en oleoductos y canalizaciones como lo que pueden ver aquí ese chispazo es debido a un momento de gran actividad solar o por ejemplo los satélites que rodean ahora mismo nuestro planeta en gran número pueden ser bombardeados por las partículas lo son de hecho por las partículas procedentes del sol y eso les puede hacer agujeros en sus superficies producir contocircuitos desorientarlos si el satélite desorienta sus paneles solares que son los que le proporcionan la energía el satélite se pierde a veces algunos de los satélites de observación se apagan por precaución cuando se sabe que ha habido una CME muy intensa pero bueno no todo es malo las partículas cargadas procedentes del sol interaccionan con los átomos las moléculas de la alta atmósfera y producen unas cortinas de luz maravillosas que son las auroras boreales y australes y se ha observado una correlación entre la mayor actividad solar mayor cantidad de manchas y frecuencia también intensidad de otros fenómenos magnéticos en el sol y la frecuencia intensidad de aparición de las auroras es algo así en el sol tenemos el viento solar que está fluyendo hacia el exterior con partículas cargadas y que como digo eventualmente podía haber aquí alguna erupción que enviase materia más violentamente hacia aquí tenemos nuestro planeta este es nuestro escudo magnético la tierra es como un pequeño dipolo y estas son las líneas de fuerza magnéticas las partículas del sol doblan las líneas de fuerza hacia la magnetocola que se llama y en un momento dado la configuración magnética cambia es más estable que se junten las líneas y que es decir se produce lo que se llama una reconexión magnética es más estable que dos líneas magnéticas estén así separadas y se junten y se cambie la configuración que no que permanezca igual lo voy a volver a poner para que vean lo que pasa las partículas que vienen cargadas del sol no pueden atravesar perpendicularmente las líneas de fuerza magnética del campo magnético de la tierra del imán terrestre solo pueden entrar paralelas a esas líneas y por lo tanto solo pueden entrar por los polos por los óvalos aurorales que están en torno a los círculos polares ártico y antártico cuando se produce todo esto son partículas del sol vienen aquí atrás se va a producir la reconexión magnética va a cambiar la configuración a un estado de menor energía y ahí hay un montón de partículas que vuelven de retroceso y por donde entran por los polos produciendo auroras en los óvalos aurorales y las auroras son fascinantes he tenido ocasión de verlas solamente una vez y reciben nombres maravillosos según las culturas los inuit la llaman axarnet que significa jugador de pelota porque dicen que los espíritus de sus antepasados jugaban a la pelota con los cráneos de las de las focas las mozas que había por ahí estas son auroras observadas en Groenlandia Rebontulet es un nombre que le dan los samis en Finlandia y significa la cola del zorro ártico para ellos hay una leyenda que dice que el zorro ese zorro plateado ese zorro blanco del ártico va corriendo por la nieve y con su cola va levantando una especie de chispas que generan las auroras estas son vistas en Finlandia Wofsha Assa bueno no sé finlandés pero significa luces del norte realmente el nombre que se le da en inglés Northern Lights y este North Your Lost o algo por el estilo es el nombre que le dan en Islandia y he puesto un poquito de una película para que vean las auroras dinámicas esto en tiempo real es como un planetario gigantesco es toda la bóveda celeste bailando sobre ti es una cosa que hay que ver alguna vez en la vida realmente yo creo que lo que uno ve fundamentalmente es de color de ese color verdoso luego esas otras en fotografía de mayor exposición y demás pues apareciendo otros colores pero el cinamismo es una cosa brutal la verdad y voy a terminar como empecé con una versión de Osolemio que creo que a John no le gusta mucho pero a mí sí la versión conquistal en este caso de María Álvaro de María Álvaro de María Álvaro es una cosa que está en este caso de María Álvaro la historia Изzar Arián San el ¿O ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Muchísimas gracias. Y solo te quería decir una cosa, que aquí en la audiencia hay la madre de una persona que está trabajando en el equipo del Telescopio Solar Europeo, el IAC. ¡Qué bien! ¡Muchas felicidades! ¡Alevanto! ¡Alevanto! Bueno, si hay alguna pregunta, yo la sé. ¿Perdonad? ¡Ah, muy bien! Vamos a iniciar el turno de preguntas habitual. Bueno, todavía se pueden hacer unas cuantas preguntas, aunque no sé que sea un poquito tarde. Lo primero, enhorabuena, porque ha sido una conferencia fantástica. Muchas gracias. Volviendo de ti. Un honor. Pero, te ha faltado una cosa. ¡Muchas, seguro! En las relaciones que has puesto Tierra, todas ellas son ciertas, pero falta una. Y es que en el proceso de difusión intermonuclear, no solo se produce radiación gamma, radiación electrónica genética, sino que se produce una cantidad bestial de neutrinos. De hecho, en estos momentos por segundo, cada uno de nosotros está siendo atravesado por billones de neutrinos. Y yo sé cuál es la influencia que han tenido los neutrinos solares para la física de partículas elementales, pero quería saber si podemos aprender sobre la dinámica del sol algo estudiando las variaciones del flujo de neutrinos. No te sé responder, realmente. Yo, antes, me he ido a buscar esta diapositiva, que la tenía de reserva, porque cuando yo hablaba de que no teníamos acceso al interior solar y hablaba de la heliosismología, hace unos cuantos años decía, conocemos el interior del sol gracias a la heliosismología y gracias a los escurridizos neutrinos. Entonces, efectivamente, hay montones de experimentos bastante complejos que utilizan esos isótopos que pongo ahí, cloro 37, agua pesada con deuterio, galio 71, que son sensibles a neutrinos de diversas energías. Los neutrinos apenas interaccionan con la materia y, por lo tanto, los neutrinos procedentes del sol dan información de primera mano del interior solar. Y, vale, estupendo, han servido para confirmar que realmente tenían lugar reacciones nucleares en el interior del sol y que seguían la cadena PP, que es una cadena de reacciones que yo resumía antes ahí. Sin embargo, ha habido un conflicto muy gordo con los neutrinos y es que durante muchísimos años se detectaba, bueno, se sigue detectando, pero no sabemos la causa, entre un tercio y la mitad de los neutrinos esperados. Y eso es lo que no se sabía por qué era. Y, entonces, hasta que todos los modelos estándar del sol no eran correctos, entonces había que revisar todas las estructuras de evolución estelar, o bien era la física del neutrino la que no era correcta. Parece que la solución vino de mano de la segunda de las razones. Hay tres tipos de neutrinos, tres variantes, no me atrevo a hablar de esto contigo ahí, que van cambiando, van intercambiando, ¿no?, su esencia entre unos y otros. Neutrino mónico, teórico y electrónico y, por lo tanto, los instrumentos son sensibles a uno o a dos de ellos y el número detectado no coincide con el número total previsto. Esto es lo que yo contaba antes, pero como es algo que ya se ha dado por confirmado, pues ya no lo cuento más, pero no sé qué otra influencia podemos extraer del estudio de los neutrinos solares. No, sólo quería añadir, que ya lo has anticipado, que la solución al problema del déficit de los neutrinos solares, eso ha sido galardonado con el premio Nobel de Física 2015. Creo que ha hablado a Art MacDonald y a Takak y Kajita. Por lo tanto, eso, que desde los años 60 era un verdadero misterio, que había pasado con eso, pues se ha resuelto y se ha resuelto con una consecuencia que es muy importante para la física de partículas elementales y para la cosmología, que es que los neutrinos, para que cambien de naturaleza, tienen que tener masa. Y por lo tanto, a la hora de explicar realmente el contenido de materia, energía del universo, los neutrinos tienen un determinado papel. Muchas gracias. Más preguntas, gracias Manuel. Sí, buenas noches. El doctor Manuel Aguilar es el conferenciante de mañana, físico de partículas. Mañana les presentarán ampliamente. Muchas gracias. A ver, ¿más preguntas? Sí, buenas noches. Yo supongo que habrá mucha gente como yo, estamos todavía emocionados de lo que nos has explicado. Bueno, quería preguntarte primero el... el... me he quedado bloqueado. El proceso del sol, digamos, está quemando el hidrógeno, está quemándose, digamos, luego pasa a la fase del helio, luego creo que pasa al litio, ¿hasta dónde, no? Líquen. ¿Hasta dónde llega este proceso de quemamiento? ¿Hasta dónde va a llegar en estos cinco mil millones de años que nos queda hacer una pregunta? Y la otra... Vamos por partes. Dejo ya que lo he llevado, que si no nos liamos. El sol es una estrella de una masa solar, que la utilizamos mucho como, digamos, como unidad en astrofísica, que, como el resto de las estrellas, pues, tiene suficiente masa como para haber comprimido gravitacionalmente su materia hasta que se han alcanzado temperaturas tan altas, que se ha iniciado la fusión nuclear, bueno, temperaturas, densidades, efecto túnel cuántico y muchas cosas para que se puedan fusionar los protones. Pero bueno, se producirá hidrógeno, luego helio, carbono, nitrógeno, oxígeno... ¿Hasta dónde? Hasta el hierro. Todas las estrellas pueden producir por fusión nuclear hasta el elemento de número atómico 26, que es el hierro. A partir de ese momento, para producir elementos más pesados se necesita aportar energía. No son reacciones exotérmicas, sino endotérmicas. Por lo tanto, solamente se producen elementos de número atómico superior al hierro en explosiones de supernova. Ya son otro tipo de procesos y son estrellas muchísimo más masivas. El sol no terminará su vida como una supernova. El sol terminará, bueno, sufrirá un flash de helio en su momento, se convertirá en una gigante roja y después llegará un momento en que haga un estriptiz estelar de todas sus capas exteriores y quedará una nebulosa planetaria, un cascarón de materia y en el centro una enana blanca. Es decir, una estrella de tamaño planetario y masa estelar. Habrá perdido, a lo mejor, el 50% de su masa y, bueno, una estrella de la cual una cucharilla de café pesa no sé cuántas toneladas. Y esa enana blanca tendrá un núcleo de carbono, fundamentalmente, ya no tiene energía para seguir fusionando más elementos. O sea, que es que en realidad en el caso del sol ni siquiera se va a llegar al hierro, yo creo, ¿no? Se quedará antes, se quedará en carbono o así. Sí. O sea, hay otras estrellas y necesitas un poquito más de masa para llegar al hierro. O sea, que se convertirá en una especie de diamante, ¿no? Una enana blanca viene a ser un diamante ahí, pero ya no tiene, ya no produce energía por fusión nuclear, lo único que hace es emitir luz, está calentísima y se va enfriando poquito a poco, poquito a poco, hasta llegar a convertirse en una enana negra y desaparecer de nuestra visión. Sí. Otra pregunta, ¿el sol es de segunda o de tercera generación? ¡Uy! No lo sé. No se sabe. Eso lo sabe yo, a lo mejor. ¿Cuál es varias? Más de dos. Más de dos, seguramente, ¿no? Sí. No sé. No, 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 no lo sé, no lo sé. O sea, de más de una generación seguro, ¿por qué eso? ¿Por qué? Porque si no, el sol no puede haber producido elementos químicos tan pesados como los que se detectan en su composición. Entonces, esos proceden de otras estrellas, está claro. ¿Más preguntas? Hola, buenas noches. Yo tenía entendido de que el campo magnético solar se generaba por rotación diferencial, pero últimamente, recientemente, he oído también la versión de que se producía por radioactividad interna o superficial del material que lo constituye. Entonces, quería saber si son simultáneas o cuál de las dos es la que... Yo la radioactividad es la primera vez que oigo hablar de ello, ¿eh? Vamos a ver, el tema de... La pregunta que estás planteando es cómo se genera y cómo se mantiene el campo magnético solar. ¿Cómo es posible que el sol funcione con una dinamo y que tenga un ciclo de actividad de unos 11 años? Y si alguien encuentra la respuesta a eso que todavía no se tiene, yo creo que es merecedor de un premio enorme. Pero, realmente, ahí interaccionan varias cosas. Hace falta rotación diferencial. Hace falta convección. Hace falta también... Estoy buscando porque tengo alguna... Tengo un par de... Tenía un pequeño vídeo, no sé si lo he traído, que explicaba un poco lo que pasaba ahí. Pero la radioactividad, te aseguro que es la primera vez que... Mira, en este vídeo se representa, se repite, ¿eh? Se representa. Vamos a dejarlo que pase una vez y vuelvo a empezar. El que haya electricidad y magnetismo en una estrella donde la materia está ionizada, caliente y en movimiento, no es nada raro, ¿no? Las cargas en movimiento generan corrientes eléctricas, las corrientes eléctricas variables generan campos magnéticos, los campos magnéticos variables generan corrientes, etc. Entonces, lo que se piensa es que en alguna parte en el interior del Sol, de hecho, posiblemente en la base de la zona de convicción, ¿eh? El campo magnético en algún momento dado estaba en una configuración polar. Hemos visto las líneas... Mira, se van a poner así... ¿Eh? ¿De acuerdo? Pero ahora, la rotación diferencial del Sol significa que el ecuador rota más rápido que los polos. O sea, a lo mejor 26, 27 días en los polos y 6 o 7 días más en el... 6... No. Ya no me acuerdo si es 26 o 27 en los polos o en el ecuador. Hay una diferencia en varios días. Las líneas de fuerza son arrastradas por la materia, lo he mencionado anteriormente, por la rotación diferencial y se retuercen contra sí mismas. ¿Se dan cuenta? Avanzan más en el ecuador. Se retuercen sobre sí mismas. ¿Eh? Y cambia la configuración de un campo polar a un campo toroidal. Y además, entra en juego la convección. La convección, que tiene lugar en el último tercio de radio solar, arrastra las líneas de fuerza que están en la base de la zona de convección y las hace subir. Y cuando las líneas de fuerza cortan la superficie, en un punto y en otro, haciendo un lazo, tienes un polo norte y un polo sur, que son los polos norte y sur de una región activa. Esto es una explicación muy elemental y muy poco rigurosa de cómo parece funcionar la dinamo solar. Ahora, este factor que has mencionado de radiactividad, no lo había oído decir en ningún momento. O sea, sí es una interacción entre una rotación diferencial, un estado del plasma de ionización y de congelación del campo magnético, es decir, de movimiento solidario de las líneas de fuerza y de la materia, y la convección. Pero lo de la radiactividad, 200.000 fuentes de la materia. ¿Qué va a hacer? ¿Más preguntas? La famosa fórmula de Einstein, MCA cuadrado, para hacernos una idea, ¿a cuánto equivaldría un kilo de materia? ¿Qué potencia? Pues hombre, yo así de memoria no te lo voy a saber decir, pero sí que tendría que buscar yo aquí. La primera fórmula sí que la puse. A ver, ¿cómo podemos hacer aquí? ¿Dónde está el ratón? ¡No! ¡Ay, John, que te he sacado aquí un mail y no quiero! No me aclaras con tu ratón, porfa. Ah, es que nos hemos ido de ahí. Estaba buscando... Es que sí que... Yo no lo sé, no tengo ni idea, ¿no? Hay una pequeñísima defecto de masa y me parece que lo que se genera en la cadena de reacciones es un 27 y pico megaelectrónvoltios. Pero claro, eso hay que ponerlo en unidades comprensibles. No lo sé. Pero es un dato de Wikipedia, normal y corriente, de verdad. Lo puedes buscar. Y en cualquier parte encontrarás más o menos cuánta energía se produce a partir de de un kilogramo o de una tonelada o de lo que sea de materia solar. Pero no tengo el dato. Me debe morir. Es una burrada, pero es bastante fácil de hacer el cálculo. Sí. Vamos, cualquier estudiante... Es que nos estaba viendo, claro. ...de física escolar en un colegio lo podría hacer, en plan, es difícil. No, es que yo no lo consigo. No, Inés... Creo que me he cargado el ordenador de John, por favor. Sí. Sí. Yo te quería preguntar... Sí. 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 se mantiene, cambia de polaridad, se producen las manchas, etcétera, etcétera, podríamos predecir mejor, pero hoy por hoy las predicciones se basan sobre todo en estadística y en estudios de ciclos anteriores, a ver si tuvieron la subida hacia el máximo más rápida y la caída más lenta, o cómo fueron, y entonces realmente son predicciones... Sí, yo iba a comentar que... aunque las teorías globales de cómo se producen los campos magnéticos se conocen bien, pero ahora la verdad, predecir por qué 11 años, por qué invierten, cuando inviertan, etcétera, etcétera, no se ha hecho, y probablemente habrá que esperar, no a los teóricos, sino a las observaciones de otras estrellas, porque el sol solo es un punto en la gráfica, necesitamos una... más parámetros, más masa, más velocidad de rotación, etcétera, yo creo que es un caso donde los teóricos están ahí, están bien, pero necesitan más datos para realmente confirmar que el sol tardó mucho en remontar hacia el último pico, que también fue bastante discreto, el sol tardó mucho en remontar hacia el último pico, que también fue bastante discreto, ¿eso es percepción vuestra o...? Te lo busco ahora, sí he puesto la gráfica antes, por lo que es que no me acuerdo de memoria, pero estaba aquí la gráfica de los últimos... De todas formas, eso también, esos son datos que puedes confirmar fácilmente, porque hay los datos de diversos observatorios o estos resúmenes que hace NASA, yo creo que es este, ¿no? Mira, pues a ver, ¿te refieres al último mínimo, al del 2008? Sí, efectivamente. Pues el mínimo sí fue bastante planito, un mínimo prolongado, ¿eh? Y luego, pues la caída del ciclo anterior, como ves, es una caída... Pero la de los últimos ciclos está siendo una caída... No es simétrico el ciclo, siempre el ascenso es más rápido, la caída es más lenta, ¿ves? Esto en todos, ahí es una especie de suavizado. Pero sí que es verdad que este mínimo ha sido como más extenso en el tiempo que los anteriores, ¿sí? Mira, lo que alguien preguntaba antes es tres, una, dos y tres gráficas, son tres predicciones del ciclo XXV. Una es un poquitín más alta que el XXIV, las otras dos son un poco más, pero... No mucho. Más. Por ahí hay uno, al fondo. Yo quería saber por qué el ascenso es más rápido que el descenso. No lo sé. Sinceramente, no lo sé, no te sé contestar. No. Es que son detalles de cómo es el ciclo y por qué las manchas aparecen a 30 grados y luego a lo largo que va... del ciclo van apareciendo en latitudes cercanas al ecuador. Tienen su explicación en el marco de la magnetohidrodinámica y la magnetoconvección, pero son detalles que son muy técnicos y muy teóricos y yo no... Incluso en mi tesis tampoco me ocupe de eso, ¿sabes? Así que, lo siento, pero no te puedo contestar. Sí. Sí.